muy buenas a todos bienvenidos nada más al canal el señor es que bueno pues hoy toca lectura y vamos a continuar pues es con esos cómics que me estoy leyendo ahora mismo del universo expandido de star wars y todo pues el tema de comics de leyendas no de ese bueno pues de ese canon antiguo del universo esta web bueno debo recordar que el último arco que leí de esta sección que bueno pues tengo una lista de producción con todos los cómics que me estoy leyendo del antiguo canon en que bueno pues que me leí esos seis tomos que componían pues los caballeros de la antigua república que te contaron un poco la historia de Zenkarrick, las guerras mandalorianas, los Sith y los Jedi y todo eso pues unos tres mil años pues antes de lo que sería el episodio 1 y bueno pues ahora vamos a empezar otro arco y bueno pues en esta ocasión he decidido que bueno pues estaba bien pues tener un arco más cortito más pequeño que está compuesto por dos cómics y tenemos aquí el primer tomo que sería pues este Dark Maul tomo 1 y bueno pues tenemos aquí en la portada que me ha llamado mucho la atención porque bueno es Dark Maul como se titula pero bueno aquí en la portada tenemos a un joven Obi-Wan, tenemos a Kuai-Wenjin, evidentemente son acontecimientos ante teleepisodio 1 y bueno pues aquí tenemos pues el concilio pues el consejo que no me salía el consejo Jedi y todo eso y que claro me llama la atención porque mira vamos a leer la hipnosis el maestro Kuai-Wenjin ha sido enviado en ayuda del Auro Orient Express un crucero de lujo que parece estar cayendo velozmente junto con su joven Padawan Obi-Wan Kenobi deberá encontrar el saboteador antes de que la nave se estrelle esta es sólo la primera de las aventuras de Kuai-Wenjin y su Padawan recogidas en este volumen en última parada no mantel deberán encontrar el hijo de la baronesa Omnino con quien el Jedi comparte una turbulente historia pero la gran prueba llegará en el consejo Jedi cuando gran parte de los maestros y su Padawan se han enviado a enfrentarse a los Jin-Chot una baza belicosa que parece querer alzarse contra el senado lo que no saben es que tras esta confrontación se esconde la mano del último Lorsith y de su siniestro aprendiz Dark Maul es a lo que iba se supone que es Dark Maul no lo tenemos aquí no lo tenemos en la contraportada y claro casi todo lo que vemos es Kuai-Wenjin Joey-Wan no pues aquí pues un poco antes del episodio 1 y claro es como que está un poco olvidado Dark Maul lo que intentan hacer como que es esa amenaza fantasma no como que no se ve Dark Maul no pues hacen esa simbología de que está escondido está detrás de todo esto y bueno pues vamos a ver también un poco la sinopsis que hay siempre antes de empezar y pone estamos en la era de la república los numerosos planetas de la república han vivido casi mil años de paz gracias al trabajo de la orden Jedi cuyos caballeros son agentes de la justicia pero la larga etapa de tranquilidad ha provocado una falsa sensación de seguridad en el senado han arraigado las semillas de la corrupción alimentadas por la codicia de quienes manipulan el sistema y sembran el rincón entre aquellos que están siendo explotados los recursos de los Jedi se quedan cortos en el desempeño de sus funciones sin embargo nadie ha sentido una presencia de un cerebro calculador tras el creciente descontento pese a haber sido derrotado mil años antes los malvados Sith todavía existen entre las sombras dando forma a sus planes con sus agentes tomando posiciones y desviando la atención de los Jedi con desafío ante los cuales no pueden haber una victoria clara es la engañosa tranquilidad que precede a una gran tormenta y bueno pues aquí ya veríamos la primera imagen donde tenemos aquí a kwanjin ya un joven Obi-Wan Kenobi pues en su primera misión y bueno incluso tenemos aquí a un muy muy joven Obi-Wan Kenobi ¿no? ya podéis ver aquí lo pequeñito y lo joven que se ve que aquí será cuando Kwanjin pues ya lo coge como su padawa ¿no? pues con unos 13 años o algo así ya sabemos que bueno pues en la tribu canos se decía que ya con 13 años tienen que pasar una prueba y tienen que ser aceptados como padawa ¿no? lo tienen que elegir un Jedi y en caso de no ser aceptados pues iban ya pues iban a ayudar a médicos ¿no? o el tema de a campos ¿no? de bueno pues ayudante y todo eso porque claro según padawa no hayáis aceptado bueno pues tienen que cumplir otras misiones para el bienestar de la galaxia así que bueno pues dejando toda esa introducción de lado que la verdad es que al final se me ha quedado bastante extensa pues me voy a encargar de leerme este cómic y ahora os traeré pues qué me ha parecido y qué historia se nos cuente aquí pues de estos dos ¿no? de este caballero y de este padawa bueno pues ya me lo he leído y debo decir que me ha parecido muy interesante me lo he ventilado en absolutamente nada tenemos aquí un total de cuatro historias y como me lo voy a venir pues Darmob no aparece hasta la última historia y bueno pues sale unas pequeñas escenas pues con el cáncer de palpatino con este Dark Sirius bueno pues las dos primeras historias evidentemente pues se centran en aquí pues en Qui-Gon Jinn y bueno pues con un joven Obi-Wan Kenobi que bueno pues en la primera historia pues como he enseñado antes pues se le veía muy joven ¿no? muy pequeño ya podemos verlo aquí pues pegando un salto y bueno pues aquí al igual puede tener que 14-15 años o algo así ¿no? se le ve bastante joven y bueno pues en la primera misión que tienen que ir pues tienen que rescatar una una nave donde parece ser bueno pues van a intentar hacer un robo ¿no? pues hay gente muy importante con mucho poder y todo eso y bueno pues están intentando hacer creer que la nave pues sufre una averilla para que bueno pues que vayan a rescatar y que vacunen a toda la gente para aprovechar y poder robar así de ese modo pues todo el dinero y la verdad es que aquí en este ¿no? en este primer tomo ¿no? de Dark World también he visto muchas conexiones con el tema pues de la serie de A-Connect ¿no? sobre todo el tema de Cortosis ¿no? que ya sabemos que es ese metal que utilizan y que bueno pues en la primera historia vemos que bueno pues que aquí este joven Obi-Wan Kenobi pues acaba enfrentándose y contaba un bicho un droide enorme ¿no? pues aquí conforme cae el ejecutor y cuando va a golpearlo con el saber láser es su... bueno pues su saber láser pues se apaga ¿no? su láser se apaga entonces claro aquí es cuando se da cuenta Qui-Gon Jin que bueno pues que tiene un escudo de Cortosis luego ya sí que nos vamos a la última a la última historia aunque bueno pues haga todo un salto aquí temporal enorme porque aquí vemos que bueno pues que el Consejo Jedi pues manda un montón de Jedi a una misión que ahora entraremos más en detalle en qué consiste y que bueno pues en uno de esos entrenamientos bueno pues hay un maestro que bueno pues están entrenando a su palawan y vemos que bueno pues que tiene un brazalete aquí protector bueno pues aquí lo vemos ¿no? aunque se ve así pequeñito que bueno pues ese me ha volvido muchísimo al que utiliza Kimmy ¿no? al que utiliza ese Sith que vemos en la serie de Acore que bueno pues que también tiene uno aquí y que lo dice pues como escudo de Cortosis para que de esa de esa manera pues eso pues se inutilice el sabláser de los de los Jedi y por eso os he dicho joder me gusta muchísimo que aquí se haya empleado bastante ese recurso ¿no? y que bueno pues que ya sabemos que estos son leyendas y que bueno pues con el actual canon pues van recuperando cosas ¿no? como ha sido este corto ese y la verdad que me ha gustado me ha gustado verlo aquí la verdad que es eso la primera trama pues tampoco tiene mucha historia así detrás pues finalmente pues eso Qui-Gon Jin-Jo y Wai-Wai pues consiguen salvar la nave y consiguen salvar a toda la gente ¿no? y descubrir que bueno pues que habían dos bombas ahí dentro que habían dos digamos que dos agrupaciones criminales ¿no? que intentaban quedarse con esa nave ¿no? y con lo que hay dentro y todo eso y bueno pues finalmente pues han sido capaces de sabotearlo todo luego sí que es verdad que la segunda trama sí que ha sido ya más compleja así que ha habido mucho más el tema de traiciones que bueno pues vemos que aquí el cáncer Valoru ¿no? lo vemos en esta historia como en la última y bueno pues que es evidentemente el cáncer que está en esta época ¿no? ya sabemos que luego pues hasta el episodio 1 pues hasta que no mueve todo su silo ¿no? aquí el cáncer Palpatine pues no se acaba convirtiendo ahí ¿no? ya sabemos que empieza siendo un senador y bueno pues aquí sí que vemos que una de las senadoras pues bueno pues la tiene jurada Qui-Gon Jin porque en una de sus misiones pues se murió el marido de esta senadora entonces claro pues que está muy enfilada en acabar con él entonces bueno pues se ve envuelto ¿no? entramado en una especie de aquí de conspiración que intenta matar a la senadora ¿no? él interviene luego bueno pues la senadora le pide que vaya a buscar a su hijo ¿no? que bueno pues que su nave ha sido atacada y acaba descubriendo pues Qui-Gon Jin bueno pues que estos bichos que tienen pues los tiene secuestrados ¿no? los tiene en jaula pues habían escapado y los habían matado a todos ¿no? y matado también así al hijo de la senadora y aquí sí que hay una hay una lección muy increíble que me ha gustado muchísimo que le da Qui-Gon Jin a Obi-Wan porque claro Obi-Wan después de ver que están todos muertos todos destrozados por estos ¿no? que estaban enjaulados él piensa que esa raza no debería de existir ¿no? que debería desaparecer la galaxia y que iría la vida mejor sin ellos y aquí vemos un Qui-Gon Jin muy muy cabreado ¿no? vemos aquí en ese momento que Obi-Wan se lo suelta y se le ve la cara de cabreo que tiene un Qui-Gon Jin diciendo me parece increíble que tú siendo un padawan sea capaz de soltar algo así porque ya sabemos que bueno pues los Jedi luchan por la vida en sí ¿no? que tienen que proteger todo tipo de seres vivos y por todas las especies y todo eso ellos están por encima de todo eso entonces claro le ha aparecido un comentario muy extremista ¿no? muy agresivo como para que desee la muerte de una raza entera y que tienen que empezar también a cuestionar y ver que si son ellos los monstruosos o son otras personas ¿no? que finalmente vemos que bueno pues que es que la senadora la que estaba detrás la que intentan hacer creer que bueno pues que estos estos restos ¿no? pues son peligrosos son asesinos cuando totalmente pues ellos son los estos humanos ¿no? pues esa senadora y todos ellos pues están atrapando y cazando pues a esa especie porque bueno pues parece que se las comen ¿no? que están bien ricas o algo así entonces claro la convierten en enemigos la convierten en monstruos para poder luego pues eso matarlos para poder secuestrar y todo eso bueno pues luego poder alimentarse de ellos entonces claro aquí Obi-Wan aprende una lección importante ¿no? que se pensaba que ellos son los monstruos cuando realmente son los seres humanos y aquí vemos pues eso como poco a poco pues que con cualquier tiempo Obi-Wan se va convirtiendo en ese Jedi que luego lo conocemos nosotros en las a lo largo de la saga ¿no? luego sí quiero decir que la tercera historia me ha sorprendido muchísimo porque no me esperaba para nada que tuviéramos una historia aquí de Aura Sing ya sabemos que bueno pues esta caza de recompensas que apareció pues un pequeño cambio en el episodio 1 y luego sí que tenemos parte de sus tramas ¿no? o de su historia dentro de lo que sería la serie de Clone Wars la verdad es que aquí también vemos un poco de sus orígenes que desconocía totalmente que resulta que bueno pues que ella era una una pues ahí a ver si una esclava sexual pues de uno de uno de los Hats ¿no? aquí la vemos ahí con ese pues con ese atuendo ¿no? que también nos recuerda muchísimo a la princesa Leia y que bueno pues que vemos que el Hats se da cuenta de que ella pues no la puede satisfacer como él quiere ¿no? muy turbio todo y pero que sí que la ve como una asesina ¿no? que sí que la ve que tiene potencial entonces la lleva pues a una organización que bueno pues para que la entrenen y para que le saquen todo el potencial que el Hats considera que tiene ¿no? y vemos que nos cuentan esa historia cuando bueno pues parece ser que bueno pues un cazador de recompensas que bueno pues que ha visto que hay una recompensa por Aura Sing y la acaba pues la vemos que aquí la acaba atrapando ¿no? la tiene aquí bueno pues es alguien de su pasado fue uno de sus entrenadores que incluso pues como que intentó abusar sexualmente ¿no? de ella se le fue la situación bastante de las manos y bueno pues al final se acaba descubriendo que no que todo es una mentira y que todo era una tereta que había hecho ella vemos aquí como está desconectando ¿no? esta trampa y luego pues lo coge a él y resulta que es ella la que había puesto esa recompensa que se le había llegado ¿no? se le había hecho llegar a él y todo eso para atraparlo puesto que bueno pues la organización a que él antes pertenecía pues bueno pues él interricionó y se cargó a bastantes componentes y sobre todo al líder ¿no? entonces caballó una gran recompensa por él entonces ella pues le ha hecho esa trampa le ha hecho creer bueno pues que la ha detenido y todo eso y finalmente es ella pues la que ha conseguido la recompensa telopándolo ¿no? la verdad es que ha estado bastante interesante pero un poco más de este personaje me ha parecido muy muy interesante y luego ya sí que iríamos a esa última historia donde sí que ya vemos el consejo Jedi aquí ya vamos viendo ¿no? pues personajes que ya conocemos ¿no? tenemos a Miss Windu, tenemos a Yoda también vemos a Depavilaba, pues vemos Ed Coth también lo vemos, a Digalia también la tenemos aquí ¿no? pues todos esos altos consejos Jedi que bueno pues que conocemos ¿no? pues aquí de las películas ¿no? sobre todo del episodio 1 y 2 y como menciono pues ya sí que vemos que está aquí pues Darth Maul ¿no? y tenemos aquí al Cacier Palpatine, bueno no es el Cacier aún ¿no? es el senador Palpatine tenemos aquí a Darth Sidious que están pues ahí eso ya empezando ficha y resulta que bueno pues quieren hacer que unos cuantos Jedi ¿no? sobre todo del alto consejo vayan a un planeta a descubrir qué es lo que sucede con una especie ¿no? porque claro saben que el Ossi de Palpatine sabe que esa especie pues es como el Oshad ¿no? que no puedes contarlo mentalmente entonces de cara a un futuro para sus proyectos y sus planes pues puede ser un pues una raza que le pueda poner, le pueda complicar bastante la situación ¿no? entonces claro pues así piensa bueno pues algo que los Jedi vayan allí que piensen que es una amenaza que bueno pues se mantiene entre ellos que bueno que bueno pues se cague en esta raza y si de ese modo pues también consigo que se acaben cargando unos cuantos Jedi pues mira eso que me llevo ¿no? y bueno pues vemos que conforme van a tomar las decisiones ya han ido todo ese grupo de Jedi es que la verdad es que van bastante Jedi y se dividen en tres naves para ir cada uno a un planeta y descubrir dónde está esa base ¿no? y dónde están todos ese escrito y bueno pues podemos ver aquí pues todos los Jedi que están preparando que también me recuerda mucho a Diacolet ¿no? ver tantos Jedi juntos yendo a una misión y todo eso la verdad es que me ha gustado muchísimo verlos a todos ellos porque ya sabemos que hasta el episodio 2 no vemos todos los Jedi pues ¿no? entrando así en acción y luego también vemos que bueno pues la raza esta ¿no? que está siendo utilizada por los Sith pues vemos que también no se les gusta otra cosa que atacar el templo Jedi y se piensa que se han colado ¿no? que bueno pues que van a cargarse a los niños y todo eso y bueno pues te piensa que evidentemente tú no vas a engañar a Yuda y al resto de maestros Jedi y bueno pues los están esperando y ahí es cuando se mete pues una batalla impresionante ¿no? y por defender el templo Jedi evidentemente acaban muriendo varios Jedi y también vemos que bueno pues que los demás Jedi que han ido a los planetas natales ¿no? de esta especie pues también bueno pues están sufriendo ahí unas cuantas emboscadas y se tienen que enfrentar a ellos hasta conseguir pues donde se encuentra esa base y donde están pues todos los soldados y todo ¿no? y bueno pues vemos que cada uno pues todos los Jedi intentan sobrevivir pues de a su manera ¿no? porque están divididos claro una vez que ya han sido vencidos y que han encontrado lo que han conseguido localizar la base y todo eso claro aquí Yuda siente que hay algo más detrás de esto diciendo no puede ser que ellos por su cuenta hayan decidido atacar el templo Jedi que bueno pues que hayan decidido pues crear esta emboscada y todo eso ellos saben que hay alguien más que los ha estado manejando ¿no? y que han hecho pues que esta raza ataque el templo Jedi pero claro ya sabemos que bueno pues que ellos desconocen totalmente que los Sith han vuelto piensan que llevan miles de años sin los Sith y que bueno pues que aquí sí que podemos decir que que Dark Knight no ha roto el canon porque claro todos los que ya han visto que el regreso de los Sith ¿no? que bueno pues ya hemos visto ¿no? en esa serie pues ahí a a este a Death Plagueis y todo eso pero claro han muerto todos los Jedi que conocían eso ¿no? que ellos están aquí entonces no han roto para nada por así decirlo pues ese ese canon ¿no? no han roto para nada pues todo lo que es la trama ya que sí que vemos que como han matado a uno que sí que pertenecía al bueno pues al consejo Jedi pues ha quedado una vacante y bueno pues vemos que Mace Windu aquí están proponiendo a Qui-Won Jinn pero saben que Qui-Won Jinn pues es que se considera que pues como un Jedi hay Gris que va mucho a su bola y que no va a aceptar tanto pues todas las ordenanzas de del consejo ¿no? sabemos que bueno pues va un poco por su cuenta entonces aquí finalmente pues al que propone Mace Windu es a Qui-Adi-Monti ¿no? y también lo vimos en ese cameo en Diakuretti y bueno pues aquí ya vemos que lo van a poner como maestro ¿no? del templo y que bueno pues que que va a ocupar su puesto ¿no? su lugar ya que pues toda la historia termina pues eso con este Dark Knight que está muy inquieto está muy impaciente quiere empezar ya a cargarse a Jedi queréis que mataros es algo que también se ve en su novela ¿no? que en su día sí que me leí la novela de Dark Knight que empieza pues en Coruscant también a cargarse a esos Jedi que lo acaban descubriendo y bueno pues aquí está muy impaciente y Palpatine le ha dicho calma con cuidado iremos actuando poco a poco de momento ya nos hemos limpiado esa raza ¿no? que no podemos controlar mentalmente puesto que bueno pues la república y los caballeros ya han ido allí y han destruido toda su base ¿no? ya han destruido todo el ejército y aún así pues hemos conseguido pues que murieran unos cuantos Jedi ¿no? pues una faena que hemos conseguido ¿no? dos pájaros de un tiro entonces bueno pues esto sería lo que es la primera etapa del primer volumen la verdad es que tengo muchas ganas ¿no? de continuar y solamente me ponga ahora a leer el segundo tomo porque de verdad que me parece muy interesante quiero ver todas esas conexiones que hay con el tema pues de esa primera película de verdad que me ha gustado muchísimo y lo he disfrutado un montón y sobre todo ver tan personajes tan conocidos y que bueno pues verlos un poco más y expandido ¿no? sobre todo Audra Sin es la que más me ha sorprendido aquí en este tomo así que bueno un poco más toque añadir ya sabéis tenéis las preguntas para dejarme que os ha parecido esta historia ¿la conocíais? ¿no la conocíais? ¿conocíais el origen de Audra Sin por ejemplo? lo acabáis de descubrir conmigo ¿conocíais pues todos estos entramados ¿no? y bueno pues un poco la historia de Qui-Gon Jinn y de Obi-Wan ¿no? siendo pues hay Padáwan y todo eso que también hay un montón de novelas es que yo creo que 10 o 12 libros ¿no? de los que hay aquí de novelas de los antivocanos son de ¿no? de Obi-Wan y de Qui-Gon Jinn cuando lo acepta como Padáwan y todo eso y bueno pues aquí se expande un poco más ¿no? todas esas historias y bueno pues que ya sea Qui-Gon Jinn pues tendrá que comentaros que ya sabéis encantado de leeros y que de todo pues comentamos nuestras opiniones así que bueno que si os ha gustado este vídeo ya sabéis que es un muy buen like para que yo lo sepa y que bueno pues que hagan la opción de suscribiros para no perder ninguno de mis vídeos que sube este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo freaky bueno pues en esta ocasión el universo de Star Wars y sobre todo pues el universo expandido ¿no? es de leyenda que conocemos del antiguo canon así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe